En, Barbie, ¿qué vamos? ¿Qué? ¿Por qué estamos en el cine? Ah, porque iba a ver una película. Ah, sí. Yo también quiero ver una película. Ah, sí, yo también. Hola, chicas. ¿Quieren ver una película? Pues ya saben la que trabaja en el cine. Ay, queremos ver la de las L.O.L. Ay, porfis. No. Bueno, ¿qué película tienes primero? Bueno, tenemos la de... Tenemos la de Aladín. Tenemos la de... La de Angry Birds. Y tenemos... Y tenemos Dora, la ciudad perdida de oro. Ay, no quiero ver ninguna. Aunque a menos Angry Birds. ¿Queremos ver la de las L.O.L.? Lo siento, la de las L.O.L. no la tenemos. Si quieren, la pueden ver en su casa. Mami, mami, la película que queremos ver no está en el cine. Oh, qué lástima. No se preocupen. Que cuando lleguemos a la casa vamos a ver la de las L.O.L. Que ya está disponible en Amazon. Sí, podemos ver la de las L.O.L. en Amazon. Yopi. Sí, pero deja muchos likes para que veamos esta película en un video de Navidad. Así es. Cuando lleguemos a los 5.000 likes vamos a ver esta película. ¿Qué te parece? Sí. Vamos. Vamos, vamos. Espere, Barbie. Nos vamos a la casa. Sí. Sí. Entis, ¿qué te pasa? Es que íbamos a ver la de las L.O.L. aquí. A ver, qué buena idea. Sí, la veamos aquí. L.O.L. Trae, L.O.L. Gracias. Pero estoy hablando de las muñequitas. Surprise. Gracias. Gracias con ustedes para que veamos la película. Ok. Y la película no va a iniciar ahora. We're snowed in. The power went out. No internet. I gotta get out of here. Join the party with your favorite BBs. Once upon and a little surprise, there were friends obsessed with performing at the winter disco. There was Snow Angel, DJ, Dollface, Cosmic Queen, and Midnight. Breaking news. The invitations are being delivered as we speak. Congratulations. Time to shoot. ¿Les gustó la película? Sí, me gustó la película, pero mucho, me hago, mucho, mucho.